Un hombre fue apresado el miércoles por la policía al que supuestamente le ocuparon una motocicleta robada en esta ciudad. Se trata de Junior Alfredo Cáceres de 29 años de edad, quien según informó la policía, a la hora de su detención se le ocupó una motocicleta criptón color rojo, sin placa, que supuestamente en fecha 11 de noviembre del 2006 se la había sustraído mediante atraco al nombrado José Luis Polanco en el parquecito de la Ensanche Duarte de la ciudad de Nagua. En cuanto al prevenido y la motocicleta, se encuentran en el destacamento policial de esta ciudad para ser puestos a disposición de la justicia. NTN Robinson Polanco